Muy buenas a todos chicos y chicas de Radio Despo con Reyna aquí a mi lado Muy buenas a todos, una nueva temporada más aquí Con Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona Estamos en FIFA 14, versión PSP Que no falte Si, manejamos al Fútbol Club Barcelona de nuevo Y os queremos dar la buena nueva, bueno aparte de que está Neymar Si, ha habido algún cambio que otro en las filas del Atlético Madrid del Vasco Si, y hemos traspasado aquí a Gareth Bale al Real Madrid Porque no estaba traspasado Si, hemos hecho algún pequeño cambio, como por ejemplo Meter esta temporada el Mundialito de Clubes, ¿verdad? Si, el cual vamos a manejar con el Bayern de Múnich Y entonces hemos pensado que podemos darle partido, ya que está en el FIFA 14 Si, es una incorporación nueva que ha traído este juego Es un torneo algo corto, solo tiene cuarto, semifinal y final Pero bueno, para retrasar hasta que llegue el torneo que os gusta La EA Sports, aunque también nos puede interesar Porque el Mundialito de Clubes es una cosa nueva de este juego, del FIFA 14 Atención Neymar Un nuevo reto Hostia, Messi se va Chuta, uy Será un nuevo reto para nosotros Si Primera ocasión del Barcelona con Messi Yo veo que hay muchas novedades, eh Es decir, va a ser una temporada... Bueno, es que la primera tuvimos bastante... De la hostia De la hostia La primera tuvimos... Va... Falta Falta a favor del Atlético Peligrosa también Esta está mejor preparada esta temporada, eh Si, hemos contado con los fallos Ahí está la barrera posicionada Chuta Oh Qué parada Cuidado Cuidado que se queda solo Messi Messi salva al equipo Bueno, ahí Messi defendiendo La hormiga atómica de nuevo Jeje Guay, guay Venga, vamos, vamos, vamos Hostia, Messi se ha corrió todo el campo el solo Venga, regatealo Regatea Hoy controla Uy Jordi Alba intenta ir Oh, David Villa David Villa aparece de nuevo Dani Alba es con mira con Xavi Xavi con Neymar Neymar se va Neymar chuta Oh Para dónde, Courtois Madre mía La ha desviado por muy poco Bien Podría haber llegado el primero ahí, eh Si Desde esta temporada Atención, centro de Xavi Ojo con Messi Qué parada, Courtois Está el público que revienta Oh, qué regalo Qué regalito más grande Atención, Neymar se va ¿Cómo controla? Falta Falta sobre Neymar Buena y buena para Messi Sí Messi tiene Ahí Está controlando Pase a Neymar Chuta a Neymar Oh, el palo Dios mío Empezamos con energía Empezamos Muy fuerte Qué bien empieza esto, señores Sí Cuidado, ahí va Juanfran por la banda Se me está mereciendo el gol el Barça, eh Sí, está atacando bastante Aunque habría que ver el juego del Atlético Que ha tenido una falta ahí Se está acercando Se está acercando Diego Costa Mascherano Cuidado Cuidado Que se va Que se va, se va Iniesta combina Oh no El Atlético recupera David Villa se va Piqué intenta meter la pierna Controla Hostia, David Villa Cómo se está jugando Piqué controla Nuevo Xavi va Neymar Jr Madre mía Neymar se va, se va, se va Oh, se va Qué velocidad Cómo se va Cómo se va Cómo se va Solo contra el portero Oh El Barça se está mereciendo el gol Señoras y señores Se lo está mereciendo Sí que está luchando Está haciendo un buen fútbol Que hemos empezado Bastante bien, eh, Raiden Sí, la verdad es que sí Madre mía Cuidado, David Villa David Villa Xavi Dani Alves Lo que me preocupa Es que hemos perdonado unas cuantas Y el Atlético de Madrid No sé si las perdonará Ya Ya Cuidado, Neymar Se va, Neymar Habría que meter alguna ya, eh Sí Pero bueno Se está intentando El FC Barcelona Lo está intentando Diego Costa Oh, Messi recupera Neymar Que el pobre está cansado ya De tanto correr Normal Se ha recorriendo Casi todo el campo, tío Y el solito ¡Hostia, Pedrito! Oh, Pedrito Diego Costa Xavi intenta recuperar Va y ni está Hostia, entrada Entrada, espalda Empezamos Creo que la ha perdonado ¿Crees que podría haber sido amarilla? No Ha sido limpia No, no Esta, bueno No ha sido limpia Pero Ahí va No ha sido tan grave Cuidado, el Atlético Está en zona de peligro Oh, Xavi Aleja ese balón Lo más posible Hostia Neymar Xavi Está controlando Más toques Más toques Ole Eso es Está dando el balón El Atlético Está El Barça Está atacando Muchísimo Hostia, Pedrito Que entradito La ha metido Sí Ha ido por todas Cuidado Pase atrás Al Atlético Arda David Villa Que se la regalan Se la han regalado En verdad Ha interceptado El pase De David Villa A pesar de que El Atlético Está teniendo Pocas ocasiones No No me fío Sí O sea Es de los que Meten al gol ¡Un minuto de descuento! El Atlético Está presionando Muy bien Tiene casi todo El equipo Defendiendo Y David Villa Para atacar ¿Dónde va Piqué? Bueno Bueno Ay Esto ya creo que Se acaba aquí La primera parte Qué lástima Qué lástima Desfi Sí Pero Se han perdonado Finalizamos la primera parte Empate a cero Sin tarjetas Sin cambios Pero emocionante Emocionante Sí Buen fútbol Por parte del Barça Sobre todo Y mira Hemos ganado en posesión En Sí Tiros Continuemos Y os daremos Todas las estadísticas Al final del partido Patrocinado por Radio Despo Radio Del Gamer Empieza la segunda parte Sí Por cierto Si os gustan Series como Killzone Para Play 3 O Land, Trans and Zombies ¡Uy! Meteos en uno de los canales Que está bajo la descripción AngelMineGraft92 Cortesía del Descifador27 Jeje Ahí está Venga Estamos ahí ¡Ojo! ¡Ojo Diego Costa! Ahí Neymar Pedrito Combina con Neymar Que pase Le acaba de meter a Messi Que pase Messi solo contra el portero ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! Está haciendo una actuación Fantástica Madre mía Madre mía Jugada brasileña-Argentina ¡Qué jugadón! ¡Dios mío! Pues sí Atlético Madrid 0 Barcelona 1 Se ha quedado el estadio mudo Sí La verdad es que sí Se ha quedado el estadio mudo Es que Neymar Es la hostia Aunque no me extraña Como es Está jugando un fantástico partido Ha empezado un muy buen nivel Sí Y bueno Damos Damos la noticia Bueno El primero que ha marcado gol Del Barça Messi ¿Está claro? Y creo que acabó marcando él ¿No? ¿O quién? Acabó la temporada pasada Marcando el 1-1 En el Bernabéu me parece O en el Camp Nou No marcaron ni Messi ni Cristiano Del Madrid marcó Iguain Me acuerdo Eso me acuerdo Pero del Barça ¿Quién marcó? ¿Quién marcó? ¿Verdad? Ahora mismo me he quedado con una duda existencial Ustedes Messi está cansado Entradita ¡Presionando! David Villa se va al ataque Oye David Villa La defensa del Barça le frena Neymar Combina con Pedrito ¡Qué bonita pared! Ahí a Messi Que llega Uy Messi controla Diego Costa recupera Y se inicia el ataque Va Messi Hostia que pase Uy Se ha quedado cerquita David Villa va al ataque El Atlético no se rinde Minuto 65 Y faltita Faltita tío Atención Doble cambio Entre también Y se ha quedado Y se ha quedado El Barça El surco Ahí que emocionado que va Ese doble cambio con la intención de darle la vuelta al marcador Y la falta Cuidado Cuidado ¿Qué quiere marcar? Atención Oh Está la cosa animándose Sí Vamos a empezar el partido con muchas ganas Minuto 70 Atlético Madrid 0 Barcelona 1 No Se está acercando Se está acercando Pedrito Vas Pedrito Se queda solo 3-0 Goal 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 De Pedrito De Barça Sí señor Atlético Madrid 0 Barcelona 2 Vemos aquí la repetición Muy bonito el gol Pues sí Ojo Bonito el gol Bonito jugada otra vez Sí A un toque, al primer toque Que han jugado Cuidado El Atlético ya iba a intentar Marcar un gol para meterse en el partido Porque puede meterse en el partido todavía Aún hay tiempo para empatar Para remontar no sé, pero para empatar tiene Falta ahí, tira piqué Jordi Alba Fuera de juego Fuera de juego Y va el palo El Atlético ha sido un excelente trabajo Sí, la verdad es que sí No se ha equivocado en nada No ha habido ninguna jugada dudosa Por ahora no Y bueno, que no ha sacado tarjeta a nadie Y eso no ha habido entrada Es verdad, eso es raro Yo no sé, yo esperaba alguna amarilla Con alguna entrada Madre mía, ¿cómo se va este hombre? ¡Hostias! Uy, esa falta Esa entrada puede ser dudosa Eso ya sí que puede ser dudosa Aunque no sé si ha tocado primero el balón Y después el jugador Es que las cámaras No sé, es que las cámaras de aquí Solo tiene que decir el que estaba ahí Que no valen nada las cámaras Tío, así que sí Ahí, Desti Que no valen las cámaras Desti, perdón Da igual Ahí Vamos Neymar Minuto 83 El partido se ha enfriado un poquito Pues espérate que viene y lo arregla de nuevo Con un golito Se lo ha arreglado a Thiago No Thiago del Barça No confundir Pedrito Hostia, qué bonita pared No me jodas Neymar, 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 Neymar Que es su primer gol de la temporada Sí Con Radio Despo aquí Que no falte Atlético Madrid 0 Barcelona 3 Sí Minuto 86 Y Raiden Llevamos 12 minutos de vídeo Bueno, casi Y se va a acabar el partido Eso yo creo que Porque no ha habido tantas jugadas O sea, no ha habido tantas faltas Cierto Que alargaron el partido Cierto, cierto Bueno, como siempre Os daremos los resultados De todas las jornadas Para que sigáis a todos vuestros equipos Además, todo es igual Lo único que hemos cambiado Es que, bueno Habrá más corneos Otras formaciones Sí Y que una cosa que me he propuesto Es que Por cierto 3 minutos de descuento 3 minutos Ah, vale Una cosa que me he propuesto Es que pueda Que A ver si podemos Que juegue toda la plantilla Cierto Eso estaría bonito, la verdad Así damos oportunidad a todos Cuidado, cuidado Despeja muy bien ahí Bueno, también Daros la noticia Para los que no lo sepáis Los equipos de primera división Son todos los mismos Exceptuando el Real Zaragoza Que ha bajado a segunda Y sube de... Bueno, eso Ya los que son futboleros Lo sabrán Pero lo decimos Por si acaso Alguien va perdido En la Liga Sí, porque igual Hay gente que no conoce El equipo que está ahora Que es el Elche Cierto O que no sigue el fútbol En la Liga Hasta ahora Vaya Se ha incorporado Hace nada Pues ya le informamos Lo que hay Sí Que es Damos noticias Porque final del partido Final del partido ya Victoria contundente En el Barcelona Sí Con tres goles a cero Y bueno Poca cosa que decir Dominio absoluto Un partido espléndido Sí La verdad es que Hemos empezado Desde Estadio Vicente El Calderón Damos los datos Vamos a ver Oh, bastantes entradas Tiros a puerta Siete Seis a puerta Posesión hasta la cosa Tiros de esquina Y fuera de lugar Uno No ha habido tarjetas Faltas han habido pocas Entradas muchas Y golitos Messi, Pedro, Neymar Sí Los delanteros Se han estrenado todos Se han estrenado todos los delanteros Vamos a darle Una cosa más ¿Cuál? El Espérate Una información más ¿Cuál pondríamos nosotros De hombre del partido? El hombre del partido El mejor del partido Habrá que elegir a uno Como hacen todos El que más ha lucido Sí El que más porcentaje ha tenido Para nosotros No para la consola Yo se lo daría Si te digo la verdad A Neymar Yo lo daría por Neymar Por dos cosas Una, por el gol Y por la jugada Que ha combinado con Messi Nada más empezar Y por los pases que ha hecho Sí O sea que Neymar Hombre Bueno, pues Vamos con Sí, vamos a daros las Si la consola quiere Que espero que quiera Sí Bien, pues aquí Los resultados De las jornadas Atlético Madrid 0 Barcelona 3 Real Sociedad 0 Real Madrid 4 Almería 1 Valencia 2 Villarreal 1 Málaga 0 Elche 0 Betis 2 Celta Vigo 1 Dragos Vecano 0 Osasuna 0 Sevilla 3 Granada 1 Getafe 2 Real Valladolid 2 Levante 0 Y Español 0 Atleti 1 Qué ganas tenía De hacer esto otra vez Y bueno Nos despedimos aquí Con la primera victoria Y esperemos que Sigamos así Nos ponemos en segundo De Uy, el Madrid se ha puesto líderes Sí, segunda posición Porque ha tenido mejor resultado El Madrid Por un gol Por un gol Sí Y nos despedimos aquí Y hasta la próxima jornada Que será Contra el Valencia Y bueno, también No os perdáis los cuartos de final Del Mundial de Club Muy buenas Hasta la próxima